hola y bienvenidos a un nuevo tutorial el día de hoy vamos a dar una descripción general sobre nuestro creador de aplicaciones entonces primero vamos a ver aquí las aplicaciones que tenemos del lado izquierdo del lado derecho vamos a ver el total de visitas el total de instalaciones de nuestra aplicación también si se ha instalado en ios o android también podemos buscar por fechas cuántas personas lo han instalado en la parte superior podemos ver las notificaciones de lo que viene a ser nuestra aplicación podemos cambiar el idioma podemos hacer algunas configuraciones de cuenta y etiquetas entonces para empezar una aplicación simplemente debemos ir a crear una nueva aplicación una vez terminado aquí vamos a tener la aplicación creada y podemos editar vamos a entrar ahora y una vez aquí dentro vamos a ver lo que es nuestra aplicación vamos a empezar con el editor de lo que es la aplicación aquí podemos ver que podemos cambiar el tipo de diseño los colores las funciones las aplicaciones y las publicaciones que podemos hacer aquí también aquí podemos escoger en la parte inferior como queremos la unificación de nuestra página viene a ser la imagen que podemos ver aquí en la parte superior podemos cambiar el diseño podemos cambiar los colores acá como ya sabemos las funciones las aplicaciones y también lo podemos ver del lado izquierdo aquí en lo que es nuestro menú vamos a pasar ahora para los usuarios y aquí dentro de usuarios vamos a ver todas las personas que han instalado lo que es la aplicación vamos a ver el id correo electrónico usuario si está registrado y alguna acción también podemos crear un nuevo usuario si damos clic en el botón de crear nuevo usuario vamos ahorita a las promociones aquí básicamente vamos a poner los links de redirección para nuestra aplicación tanto en ios como en android también podemos descargar un código qr de nuestra aplicación vamos a pasar ahora a las estadísticas tenemos dos tipos tenemos de aplicación analítica y características de analítica y aquí dentro podemos ver el total de visitas también las instalaciones en qué país en la gente los está descargando más y el tiempo empleado en la aplicación tanto como en android y como en ios vamos a pasar ahora a las configuraciones y aquí vamos a tener lo que van a ser el términos y condiciones códigos ip el dominio mensajes y avanzados vamos a ver un poco de lo que es alguna de las configuraciones vamos a hacer clic aquí términos y condiciones básicamente aquí vamos a tener en las opciones para poner las políticas de privacidad también la privacidad para gdpr acá abajo también vamos a ver algunas otras tarjetas de fidelación y acá también tenemos descuentos y entre otras cosas también si pasamos aquí a dominios nosotros podemos poner aquí el nombre de dominio y simplemente lo guardamos en mensajería podemos poner un mensaje que queremos enviarle a nuestro cliente también podemos ir a algunas opciones avanzadas donde podemos poner el name server de las descripciones de ayos aquí podemos ver podemos también poner como queremos la posición de nuestro teléfono y lo podemos ver podemos guardar esto y ahora vamos a pasar a los módulos aquí básicamente vamos a tener los entrenamientos podemos importar exportar usuarios en campañas analíticas mensajes tenemos el constructor tipo website para lo que viene a ser la aplicación grupos de usuarios constructor de iconos de aplicación tags calendario y también podemos hacer una previsualización de lo que es nuestra aplicación voy a mostrar alguno de ellos entonces vamos a empezar aquí con los entrenamientos y vídeos aquí básicamente es donde vamos a ver todos los entrenamientos que tenemos actualmente están disponibles aquí o también los pueden buscar en los tutoriales abajo simplemente vamos a ver algunos como el constructor tipo website vamos a hacer clic aquí aquí nosotros podemos crear lo que es la aplicación también en este modo de computadora aquí podemos ver los bloques las cuadrículas acá abajo podemos ver las imágenes textos también mapa vídeo link todo esto lo podemos hacer aquí lo podemos implementar en lo que es nuestra aplicación ahora vamos a pasar aquí al constructor de iconos de aplicación y aquí básicamente podemos crear nuestro icono para la aplicación podemos aquí escoger una imagen si es necesaria una imagen prediseñada un texto también aquí el relleno y el color que nosotros queramos para lo que es el icono y así algunas otras herramientas que vamos a tener aquí los cuales voy a estar mostrando en los otros vídeos que son en tres partes por favor ven ese vídeo después de haber visto este tutorial y básicamente esto sería todo lo que voy a mostrar aquí espero que les haya gustado vayan a ver los tres vídeos que siguen muchas gracias y los veo en los siguientes tutoriales